Este martes el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Eléctrica Nacional firmaron un acuerdo a fin de financiar la construcción de la central hidroeléctrica de Tocoma en el Estado Bolívar. Vamos a conversar con el presidente Corpoelec Hipólito Izquierdo para que nos hable de los alcances de este convenio. Se acaba de firmar el contrato de financiamiento por 800 millones de dólares entre la República en manos de nuestro ministro Luis Rodríguez y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento de la central hidroeléctrica de Manuel Carlos Piar en Tocoma. Esta es una obra, uno de los 34 proyectos estructurantes que viene desarrollando el Gobierno Nacional durante su gestión y que es uno de los proyectos más importantes, el cuarto proyecto de aprovechamiento del río Caroní y que va a generar una capacidad de 2.160 megavatios para el suministro de energía eléctrica, para el desarrollo de Guayana y por supuesto para el sistema interconectado nacional. Lo importante de esto es que con estos 800 millones se suman a los 750 iniciales que ya el Banco Interamericano había dado para el proyecto Tocoma, lo que representa unos 1.550 millones de dólares para este proyecto y esto garantiza el financiamiento y por ende la continuidad de la obra y por supuesto la seguridad que se cumpla con las metas establecidas de un proyecto tan importante para el sector eléctrico nacional. Además de esto es importante recordar que la semana pasada también el Banco Interamericano aprobó 200 millones de dólares para el fortalecimiento de la Corporación Eléctrica Nacional, es decir, recursos para todo ese proceso de reestructuración que está llevando adelante el Gobierno Nacional a través de la Corporación Eléctrica en esta batalla por la recuperación del sector eléctrico. ¿Para qué fecha se tiene prevista esta primera unidad generadora? La primera unidad generadora de Tocoma está prevista para el año 2012 y se estima concluir la obra en su globalidad para el año 2014 y como dije anteriormente, bueno, se irá incorporando progresivamente en esos dos años esta unidad de generadores y por supuesto energía al sistema interconectado como parte de ese plan macro de expansión de generación que nuestro Gobierno viene desarrollando en pro de ir mejorando y estructuralmente mejorar las condiciones del sistema eléctrico para todos los venezolanos. El Ministro de Energía hablaba de un aumento en la demanda de energía eléctrica. ¿De qué manera este tipo de convenios, la construcción de esta central va a permitir dar respuesta a este incremento en el servicio eléctrico? Estamos atacando una demanda que viene interanual desde hace varios años desde 2004 hacia adelante por un orden de un 4.5%. Para este año 2009 la demanda se ha crecido, está por el orden del 7.1% a nivel nacional. Una demanda que, bueno, a nivel internacional, pues es una de las más altas en virtud de que a pesar de la crisis el sector eléctrico y la demanda del servicio eléctrico sigue creciendo y por supuesto que todas estas grandes obras que hemos venido incorporando y que estamos en proceso de construcción, vienen definitivamente a atender lo que es esa demanda que significa, bueno, crecimiento demográfico, calidad de vida y por supuesto desarrollo e industrialización de nuestro país. Por eso es que es tan importante la ejecución y la concreción de todos estos grandes planes y obras que nuestro gobierno y la revolución han estado siguiendo y han estado ejecutando y Tocoma es uno de los más grandes. Estamos hablando de una inversión de aproximadamente 4.300 millones de dólares y que va a proveer una generación de energía por el orden de los 2.160 megavatios para el sistema. ¿El resto del financiamiento cómo se va a obtener? Hay una parte del financiamiento, son aproximadamente 750 millones que, 900 millones de dólares que vienen provenientes de la CAF y el resto son recursos propios de la Corporación Eléctrica Nacional. Muchísimas gracias al presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Hipólito Izquierdo, en el marco de la firma de este crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Eléctrica Nacional a fin de finalizar la construcción de la central hidroeléctrica de Tocoma en el estado de Bolívar, cuya primera unidad generadora estará lista en el año 2012 y la última en el año 2014. Esta es la información, retornamos con ustedes.